Bienvenidos a la información relevante e irreverente, la misma que está informando al mundo entero. Soy José Manuel Sánchez, quédese con nosotros, aquí se la presentamos. Otro exgobernador del estado que opina sobre el impuesto ecológico, dice que es una buena idea, pero muy mal ejecutada. Que de una vez digan que es para recaudar la mitad. Si está bien fundamentada la impugnación del impuesto ecológico, esto lo dicen de Profepa. La titular de la Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas, habla de supuesto abuso sexual y violencia dentro de las aulas de clase. Las cosas cada vez están peores, un inicio violento es el que tiene nuestro país en este 2017. Demandan al secretario que llegó a prender, Luis Videgaray, tendrá que enfrentar una demanda por parte de la defensa del Chapo Guzmán. Si Felipe Calderón es presidente de México, no va a Cuba, la Cuba va a Felipe Calderón. Y también le niega la entrada a quienes van a recibir premios, aquí le cuento a quién. Embajadores de América Latina, unidos contra el maltrato del gobierno de Donald Trump. Además, déjenme le cuento que están analizando tener un acuerdo en el cual, no importa de qué nacionalidad sea el inmigrante, estaría llegando a territorio mexicano. De Estados Unidos a México, sin importar de dónde sea. Aquí le platicamos y le contamos las Trumpiaventuras. Quédense con nosotros porque esto y mucho más lo informamos aquí quemándose bajo el mismo reflector. Otro exgobernador que opina sobre el tema del impuesto ecológico en Zacatecas. Me refiero a Arturo Romo, quien en una entrevista radiofónica expresó que le parecía una buena idea, pero que siempre y cuando se dijera que es para recaudar, que es para traer dinero, lanita, que las arcas están muy solas y que se necesita billete verde. Pero que eso sí, estaba mal implementada. Y aunque fuera buena idea, pues en la mala implementación ahí tronaba todo. Además cuestionó de que sea bien implementado el recurso que estuviera recibiendo, en todo caso, de aprobarse el impuesto ecológico. Y que también debería de haber una contraloría social, que tuviera un representante federal, uno estatal, uno municipal, uno local y otro por parte de las empresas. Lo cual deja ver que, pues, esa estructura no la hay. Además mencionó cuál es el fin del fondo minero, pero que también este impuesto ecológico debería de ser bien diseñado un plan para saber en qué se va a estar invirtiendo. Que digan de una vez si es para recabar más dinero y que si fuera para pagar las deudas de anteriores gobiernos, que no había problema, mientras le dijeran a la ciudadanía para qué se iba a estar utilizando. Dice que Zacatecas está bien parado en materia minera y que no debería de haber problema, pero que aunque fue una idea, fue mal aplicada. Y el día de hoy, por eso ya andan del chongo con el gobierno federal. Mencionó que además es una muy buena oportunidad para saber cuál es la relación de las empresas mineras con los trabajadores mineros zacatecanos. Que si las mineras piden seguridad, también deben de darle seguridad a sus trabajadores. María del Rocío Salinas Godoy. La mera mera de la profepa dice que sí está bien fundamentada la impugnación al impuesto ecológico. Pues menciona que en Zacatecas se atontaron quienes estuvieron planteando este impuesto. Dice que esas revisiones que se proponen con el impuesto ecológico ya se realizaron a las empresas mineras que están trabajando en territorio nacional. ¿Qué tan se realizaron? Que es un requerimiento para que comiencen a laborar en nuestra República Mexicana. Y que entonces los argumentos que pudiera decir el gobierno zacatecano, pues ya no tienen ninguna validez. Y de pasito le dio otro aplastón al gobierno zacatecano. Pues dice que no tienen la manera para realizar estos estudios. De los cuales se tendrían que estar aplicando. Y que no los podemos, ni lo sabemos hacer en el gobierno zacatecano. Que no estemos dando lata. Eso dijo la de la profepa. No hombre, si sacó verdades. Porque de paso dijo que Zacatecas está corto en legislación estatal y municipal. Que ya vendría siendo hora de que los legisladores se pusieran a chambear. Que se pusieran pilas. Y que no le estuvieran buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Así se las cantó la mera buena de profepa. Yema Mercado, la titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas. Habló sobre el maestro que presuntamente abusó sexualmente de sus alumnos. Esto es la Escuela Felipe Ángeles del municipio de Guadalupe. Una escuela primaria. Hay que aclararlo. Escuela primaria. Dice que ya se inició el proceso de investigación en contra de esta persona. Misma que por el momento fue cesada del aula de clase. ¿Cuáles pueden ser los castigos de encontrarse culpable a esta persona? Puede ser desde una mala nota en su expediente hasta la expulsión definitiva. Para que no vuelva a trabajar como docente. Aunque aún y con esto dicen que de lo que se trata es de una persecución política al supervisor escolar. Que hay cosas que en esta región no están aprobando y la están poniendo en jaque a la Secretaría de Educación. Pues dicen que en esta región se ha defendido a los maestros. Se gestiona, se supervisa y hacen reflexiones críticas sobre el sistema. Y podredumbre de cómo se están manejando en Seduzac. Y claro, en la Secretaría de Educación de Aurelio Nuño. Esto nos lo comenta un docente que pone en duda la actuación de Seduzac y que pertenece a esta región. Así que a poner las cosas en la balanza. ¿Será o no será? Esto porque se denunció. Pero ¿cuántos más no se denuncian? Ha habido también últimamente la noticia de que jóvenes maestras tratan de abusar sexualmente de sus alumnos. Y no solamente se ha vivido en Zacatecas. Se ha vivido en gran parte de la república. Y rebasando nuestras fronteras, pues más. Además mencionó la titular de la Secretaría que habrá cero tolerancia en actos violentos hacia los jovencitos. Hacia los niños. Es decir, si el maestro abusa de sus facultades y los reprende. Porque las chanclas y los cintalazos y los reglazos, pues ya nomás no se valen. Dice que va a haber un programa en el cual le va a invitar a los padres de familia que denuncien las agresiones que han sufrido sus hijos o bien cualquier abuso que pudiera tenerse en el aula de clase o en la escuela. Esto puede servir para el acercamiento de los padres de familia con sus hijos. Pero también para que haya mano dura en la Secretaría de Educación. Que vaya que hace falta. Esto es serio y para de verdad poner las cartas sobre la mesa. El 2017 comenzó como el año más violento que hemos vivido hasta el momento en la República Mexicana. Los números lo dicen todo. Se registraron 3,728 homicidios solamente en el mes de enero. Esta es una cifra que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado más afectado, más golpeado por la violencia es Guerrero. Este que tiene 165 muertes. 165 homicidios en lo que pasó del mes de enero. Les sigue Chihuahua, Baja California, Michoacán, Veracruz y Sinaloa. Aunque Zacatecas no canta mal las rancheras. En el mes de enero hubo 67 homicidios. 60 fueron dolosos y los otros 7 fueron culposos. Esto es lo que están reportando que se contrapone con lo que ha declarado el Procurador de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiz Eco. Alguien tiene las cifras mal y esto puede acarrear problemas a la larga. Lo cierto es que estos estados sí son golpeados por la violencia y Zacatecas no se salva. Juicio político al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Y a quien no sabe quién lo está promoviendo. La defensa del Chaco Guzmán. Pues dicen que violó los tratados de extradición entre México y Estados Unidos al llevar al Chapo Guzmán hasta una cárcel gringa. Dicen que fue un acto arbitrario de Estado la entrega del Chapo Guzmán. Y con esto ponen en duda si hubo mano negra por parte de las autoridades mexicanas. Pues mencionan que violaron el artículo 17 del tratado de extradición entre estos dos países. Pues establece que una persona no puede ser juzgada por sus hechos ni delitos que no hayan sido material de petición de extradición. Y dicen que por esta razón y algunas otras que estarán mencionando al paso del tiempo. Hay suficiente material para presentar una demanda de juicio político en contra de Luis Videgaray. Además que de paso dijeron que el gobierno era sumiso e indolente. Que debería de ayudar a sus conacionales y no entregarlos a un gobierno represor como el de Donald Trump. Con esto dicen que el gobierno federal le tuvo miedo a Donald Trump. Mandó al Chapo Guzmán para calmar los ánimos. Pero que no lo debieron de haber mandado. Que lo debieron de haber protegido. Y que por esto y por la razón de que violaron el artículo 17 del tratado de extradición. Pues estarán interponiendo una demanda de juicio político en contra del pobrecito de Luis Videgaray. Le negaron la entrada a Cuba a Felipe Calderón. Por eso le decía que si Felipe no va a Cuba, Cuba va a Felipe. Pues total que le negaron la entrada mencionando que se había alegrado de cuando se había muerto Fidel Castro. Y que había sido esta la razón. Pero esto solamente fueron dimes y diretes. La verdad es que el gobierno de la isla hasta el momento no ha dado ninguna declaración del por qué se le negó la entrada al expresidente mexicano. Que no fue el único. Tampoco otros entraron a Cuba. Luis Almagro tampoco pudo entrar. Él que es el jefe de la OEA. Organización de Estados Americanos. Iba a una ceremonia. Le iban a dar un premio. No pudo llegar. No lo dejaron pasar. Los cubanos les están diciendo hasta aquí. Qué feo, ¿no? Unos queriendo salir y otros queriendo entrar. Y no pueden ni salir ni entrar. A ver si no se pone de precalderón y se echa un traguito. Embajadores de América Latina le exigen a Estados Unidos respeto a los migrantes. No es una situación que se viva solamente con México. Esto se está viviendo con los migrantes de diferentes nacionalidades. Usted sabe el problema que tuvieron con los estados musulmanes. Bueno, pues ahora también con los latinos, con los países del Caribe, con todos. Donald Trump está cerrando las puertas a todos. Poniendo un muro entre naciones. Y queriendo que salgan de su territorio. Por eso los embajadores rechazaron las políticas xenofóbicas que el gobierno de los Estados Unidos está implementando en contra de los migrantes. Es por eso que crearon una línea para proteger a sus connacionales. Es decir, que haya programas, que haya prudencia sobre el tema. Para si los están deportando, lo mínimo que se puede hacer es ir por ellos y hacer que lleguen con seguridad a su casa, ¿no cree? Funcionarios adscritos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos están viendo la posibilidad, los muy hijos de su madre tierra, de que México se convierta en el patio trasero de los Estados Unidos. Porque están analizando la posibilidad de que a todo aquel migrante que no quieran en su territorio, lo estarían enviando a territorio nacional, a territorio mexicano. Sin importarles que sean musulmanes, asiáticos, latinos, del Caribe, de todos, de todos, europeos, de donde sea, hombre. A todos aquellos que no quieren su territorio los estarían mandando a México. Bueno, a esto el gobierno de la República Mexicana, encabezado por don Enrique, no digo nada, Peña Nieto, no ha dado ninguna méndiga declaración. Dígame usted si no nos vamos a sentir mal representados. Es más, ni mal representados. No nos sentimos representados. Y los Estados Unidos disfraza este plan como un proceso de asilo en México. ¿Qué le parece? Muchachos, vamos con las trompeaventuras. Donald Trump de tirano a un emisario de Dios. Lo peor es que esto lo dice un mexicano. Pues resulta ser que una persona que trabaja en los Estados Unidos desde hace ya algunos años como albañil, declaró que Donald Trump es un emisario de Dios y que va a traer la paz a los Estados Unidos, que por eso está corriendo a musulmanes y a todos aquellos que se porten mal. Y que aquellos que sepan trabajar, pues se quedan. Eso mismo, señor, decía aquella mujer que en campaña apoyó a Donald Trump. ¿Recuerda usted a la latina que se subió y que extendía los brazos? Que por cierto, ya fue deportada. Bueno, pues ahora esta persona también está mencionando que podría llegar la paz y la estabilidad a los Estados Unidos con estas políticas de discriminación racial que tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo más grave de esto? Que si hay hasta latinos que están aceptando que Donald Trump es el buen presidente emisario de Dios y no el tirano que se está comportando como un reverendo monstruo, pues entonces sí estamos en problemas porque también ellos votaron por él. Además mencionó que a todos aquellos que no creen en las políticas de Donald Trump tienen que ponerse a orar para que Dios los componga. Ahora resulta que todo el mundo está mal y el Trumpudo está bien. Mientras tanto, Donald Trump tiene a su princesita de cuento encerrada en la Torre Trump. Para nadie es desconocido los desplantes que le hace a la primera dama, a Melanie Trump. Pues un medio estadounidense dice que la primera dama textual dijo que era miserable desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Pues cambió su vida personal por una agenda política. Ni modo, precios que tienen que pagar la fama, usted sabe. Así que Trump la quiere tener encerradita que porque así se ve más bonita mientras él sigue con sus trompeaventuras. Amigos, con esto nos despedimos, nos retiramos. Les recuerdo que los teléfonos siempre están a su disposición. Es el 492 123 81 80 para su denuncia ciudadana, el reflector ciudadano. Yo me retiro, mi nombre es José Manuel Sánchez. Nos vemos el día de mañana con más información por la tarde, mañana, noche o madrugada, a la hora que usted nos quiera ver. Se informó aquí, en las que se queman bajo el mismo reflector. ¡Suscríbete al canal!